vale hay mutanos voy a jugar mutanos porque además hay elementales y yo me he quedado encaprichado en intentar hacer cosas chungas también se podía jugar con piratas pero con piratas no lo veo tan efectivo es que la mejor opción yo creo que con mutanos es 100% con elemental para sacar los tochos para realmente comerte un maldito 80-80 y pasárselo a otro todos los turnos por el momento me voy a llevar el morlete contra el señor alakir qué locura me hagan la botella como el último superviviente dice dune el lobo gélido estaría bien estaría bastante bien oye en murloc también podría funcionar pero lo intentamos con murlocs es un murlocs este hombre necesita murlocs vale voy a agujerar ahora ya voy a ver éste Y subimos, vale. De momento lo dejamos así. Venga, voy a intentarlo. A ver, si me dan, también lo digo, si me dan no me cambiaré a elementales casi seguro. Vale, y de momento lo dejamos así. A ver si aguanto contra este hombre que va con dos robots. Se estrelló. Se estrelló también. No me va a ir a full robots por lo que se ve. O me dan, vamos a ir, ya os digo, a lo primero que nos salga o no me, o bran. Si me dan bran. Ay, tengo triple aquí. Si me dan bran. Siguiente turno, subo, chicos, y ya buscamos. No, ya tiro esto. Ah, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale. Me mete daño, pero tampoco, bueno, sí, me mete una opción. Me mete nueve. Vale, acordaros de Yandis, que de Yandis nos tenemos que vengar más adelante. Tengo nuevos reclutas para ti. Vale, vamos para allá. Cajo en la leche, no me han dado ninguno de los dos. No me ha dado ni bran ni no. Vaya F, locos. Despota me sirve bien poco ahora mismo. Podemos ir a Mix también. Pero F, aquí ha sido una total F. Me va a chetar esto y uno de los murlocs. O sea, un poco mal. Bueno, pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Mi idea ha sido conducir desde Ciudad Real hasta Zaragoza a 80 km por hora. A 80 km por hora, ¿por qué tan lento? No, al menos limpiamos aquí. No me como mucho daño. Si estoy ya un poco jodido. Qué F que no me han dado ni no mi ni gran, ¿vale? No lo había estado buscando aquí. Y voy a meter un robot, ¿vale? Para sacarle provecho a algo. Me gusta lo que estás haciendo. Va, piratas. Meto esto primero, esto segundo. Esto tercero. Y de momento lo dejamos así. Ay, mira, lleva no mi esto. ¿Qué hago en la leche? Lleva no mi, eh. Veida elementales, 100%. ¿A quién le ha robado? Yo creo que no. En ese caso. ¿A quién le ha robado tu no mi? A este. A nos dormos seguramente. Sí, a nos dormos le ha robado. Este lleva no mi también. Fijaros. Tus esbirros han cumplido con creces. Tengo aquí otro triple. ¡Ay, ay, 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 ay! La cosa es que me obliga a vender cosas. No, no me obliga a vender cosas. Nice. El combardo. Vaya combo aquí. Vaya combo loco. Joder, ya me estás tentando ir a elementales. Vale. Pues así se queda. Locos. No, aquí no nos vengamos yo creo. Pero bueno, ya al menos no me mata los esbirros. Vale, tan suciamente como me lo ha hecho antes. Ay, que mal ha pegado. Al menos no me como mucho daño. Tengo Nomi y tengo dos Ragnaros. O sea que no vamos tan mal en verdad. Mientras aguante el que me da miedo es este. Que no me... Ah, vale. Se ha muerto. Vale, menos mal se ha muerto. Vale. Necesito que me des elementales. Si no me da elementales esto no funciona bien. Sé que antes había elementales pero están de nivel 5. Que me muero. Vale. Vale. Vale, congelo aquí. Tengo que estar jugando todos los elementales ya. Si no, no me va a servir de nada lo que yo quiero hacer. Este primero. Este me baja las pines. No. Esto primero. Y ya el resto por ataque. Este segundo vale. No. Este tercero. No me da que ir a jugar. De momento lo voy a dejar así. No tiene los esbirros muy tochos. No. La tené con el escudo divino. Pero ya está. Nice. Que me quita el escudo divino ahí. Se puede morir este hombre. No, se muere. Se muere. Se muere 100%. Va. Pesado menos. Este hombre que va a elementales. Este lleva no mía. Y este está empezando a ir a elementales nivel 4. O mix. Lleva dos. Llevará seguramente de un mix. Muy, muy, muy imposiblemente. Vale. Voy a comer este. Vale. Otro triple aquí. Momento de vender esto. Venga, dame otro raguitos. O un gin. Ay, bueno. Me da el tientegar. La cosa es que aquí me puedo llevar tremendo opción. Pero sí, supongo que tener el tientegar no está tan mal. Vale. La cosa va a elementales. Lo más te ha hecho primero. Segundo esto. Tercero esto. No, esto aquí. Se va a quedar así de momento, chicos. No vamos mal, eh. No vamos nada mal. No vamos nada, 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 nada mal. Vale. Bueno. Nada, nada. Igualmente no vamos nada mal. Siguiente turno me comeré el huevo. Y ya dejaré la mesa. La cosa es que estaría bien que nos sacasen... Es que puede pedazo el beat de raguitos que llevamos ya, eh. La mesa es para... ¿Para qué conseguir? Bueno, hostia, se han llevado aquí. Estás haciendo un gran trabajo. Sigue así. Voy a subir. Mal. Muy mal, muy mal. Congelado por el parroquiano, ¿vale? La cosa es que aquí no me interesa comerme nada. Por quedarme con el birro menos. Es que... Ya solo puede ser costado ese birro, en verdad. Viendo su servirlo... Ahí me ha jodido un poco. Que no nos sacase el efecto. Pero que un de los que me van aguantando. Aguantan muy bien y incluso se mueren, chicos. Se mueren, se mueren, se mueren, chicos. Es que estos son muy caros. Se me van muriendo. Se me van muriendo. No quiero que se me mueran. Yo quiero que empate. Y me dé tiempo a hacer cosas. ¿Dónde están los elementales? Que hago en la leche. Venga, vamos. Me. Ay, bueno, vale. Algo salido. Vale, la cosa. Esta mujer va a murlox. Si tiene veneno me la puede liar, eh. Con veneno me la lia. Voy a poner este primero. Este segundo. Y ya el resto de birros, ¿vale? De momento lo vamos a dejar así. Vale, tiene dos venenos. Si estos se vestrían contra los venenos. Vale. Vale, me hace daño. Me hace daño. Pero no me mata. Pero no me mata. La cosa es que los venenos me van a joder la vida, chicos. Por mucho que yo tenga los empiros tochos. Esta mujer se tiene que morir. Se está librando una batalla. Vale. Esa mujer se tiene que morir. Y me tienen que dar elementales. Si no, no les sirve nada a mi mesa. Vale. ¿Puedo sacarme este dorado? Me como este. No me vayas a dar, cabrón, un maldito elemental. A lo sucio. Vale, nice. Somos libres. Uh, qué rico. Vamos a tirar el Jhinvan. Incluso el barquito lo mando a hacer puñetas. Vale. Yo confío en que yo tenga mejores elementales que este hombre. La cosa es que este hombre llevaba Nomi. Hacía mucho antes que yo. Entonces, nada. Voy a poner esto aquí. A ver si... Debería poner esto primero, ¿vale? Pongo esto primero y esto segundo. Y de momento lo vamos a dejar así. A ver qué pasa. A ver si aguanto. Por favor. Dime que aguanto. Vale, por Dios. Vale, aguanto, aguanto, aguanto. Uy, qué rico. Aguanta, aguanta, chico. Aguanta. Aguanta sin problema. Y se muere este hombre. Aquí el único y verdadero elemental soy yo. Vengo a la Prado. ¿Cómo estás, tío? Anda, qué sucio con el elemental. Sí, con el mutano es lo que renta, yo creo. Estás haciendo un gran trabajo. Sigue así. La cosa es que ya no sé cuál comerme. Pues me puede comer esta. Y ya no sé. Uy, no he cogido veneno Vale Le pido mezclado para este hombre Siguiente turno, ¿cuál es el turno? ¿A cuál me como? A ver si me diesen el Ragnito, ¿vale? Y no tuviese que coberme a nadie Y me hace espacio Y con el Vigilante le doy veneno a esto, ¿vale? Esa sería la idea De momento lo voy a dejar así ¡Hala, vaya bicho! Bueno, adiós, bicho ¡Hala, qué malas pegado, hijo de niño! Me has pegado como el culo Pero igualmente creo que se puede, ¿no? Sí, igualmente se puede ¡Hijo de perra! Vale ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! Se ha quedado sin pirata al final La cosa es que no me van a aguantar Bueno, es tan temerano, ¿eh? Pero claro, va a burlo Aquí se puede ganar esta mujer Si tiene los esbirros todos con veneno Estoy muerto Anda, aquí tengo el veneno Vale, por Dios Por si no me lo da Ahora sí Ahora quiere No, mi hija de perra Creo que te voy a comer a ti No Toma Vale, menos mal que me cogí el veneno Menos mal que me cogí el veneno Debería vender el yin Seguramente Oh, mira Oh, mira Que tema Sumo Punguy ¡Hostias! Mal, mal, mal Otro maricador, no No me da tiempo ¡Uf! ¡No me da tiempo a veneno! Veremos, a ver Tengo un puto 184 184 Si se estrella contra un veneno F Ay, no podía contra el veneno Nada, nada mal Fatal, fatal todo Vale, vale Bien ¡Uy! ¡Genial! ¡Dios, chicos! Puto Ragnaros 184, 184 ¡Dora! ¡Lol! Se ha muerto Y con un espíritu menos ¿Qué puta mierda acabo de hacer, chicos? Si no iba a ser por el que es el birro Al final no se ha estrella contra el veneno Que yo al principio de la partida he dicho Se me va a estrella contra el veneno El puto Ragnaros Casi 200, 200 Me he salvado De... No me ha dado tiempo Yo he quitado el Ragnaros Y lo he pillado Y quedaban 5 o 6 segundos Y ya de ahí no me ha dado tiempo Tiene que haber metido el barquito Para asegurarme un poco más ¿Vale? Esto Pero es que incluso La mesa que tenía era Bueno, no estaba mal ¿Vale? Pero el Ragnaros Yo me he quedado flipando Digo, el Ragnaros Me limpia todo Pero como se estrella contra el veneno F Me veía la mierda Así que ha estado Bastante Tenía Al final Yo tenía el corazón Chico así Diciendo Como se estrella contra el veneno Como se estrella contra el veneno Como se estrella contra el veneno Vale, F Es que además Aquí sí que yo Lo que no quería Era un amalgadón ¿Vale? Ya Si me sale el triple Un amalgadón Y lo cojo Ahí Ya me quedo sin el birro En mesa Así que bueno Oye El mutano al final Ha funcionado bien Oye El maldito Ragnaros Casi 200 Casi 200 Está bastante chulo Vale Partida con el Murloc Con el rey murloc Que este Sin murloc Tiendo al final A las elementales Pero lo intentaré También con murloc ¿Vale? Habrá que intentarlo Pero como sale Que habrán Esta vez me ha salido Nomi Habría que aprovechar Nomi ¿Vale? 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 ¿Vale?